Futuro. Mañana es. Futuro. Aliados. Disco. Nuevo. Días. Semana. Viernes. Mañana es jueves. Futuro, ya dije. Predicciones. Deseos. Sueños. Amor. Mañana. ¡Soy malísima! ¡Sí, soy malísima! ¿Qué hay? Aislados. Separados. Solos. Tristes. Soledad. Insolación. Desesperación. Cautiverio. Tristeza. Angustia. Soledad, ya lo dije. Tristeza, ya lo dije. Separación. Frustración. Oscuridad. Tinieblas. Miedo. Terror. Luz. Oscuridad. Día. Sol. Estrellas. Claridad. Amanecer. ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que ya voy ganando. Pará, pará. Tengo 30 segundos. ¿Cuánto van? Un 21. ¿Cuánto van? Un 21. ¿Cuánto van? Un 21. ¿Cuánto van? Uh, electricidad. Y sí, luz. Cables. Energía. Gracias, Juaco. No sé, ya está. Creo que sí hay ganador, no quiero decir nada. Aliados, Aislados, Valentín, Luz, Noah Bueno, Hotel Hotel de Aliados Amor, Amistad, Soledad, Renacer Nuevos, CD, Disco, cómprenlo Aus Amala Quedo fácil, pero es notio